Bien, ¿cómo están? Estamos el día de hoy con Pedro Solimano. Pedro Solimano es experto en algo que la mayor parte de nosotros tiene poquísima idea y donde básicamente nos han llegado informaciones probablemente contradictorias muchas veces incluso. Un gran negocio, solo una burbuja, una economía nueva y completamente diferente, apoyada por los sectores más innovadores del mundo de la izquierda. Una economía nueva y totalmente diferente, apoyada por los usuarios economistas más innovadores de la ultraderecha. O sea, hay de todo. Entonces, para eso necesitamos un experto y Pedro Solimano. ¿Qué tal, Pedro? Hola Alberto, ¿todo bien por acá? Gracias por invitarme. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Y bueno, tú eres un experto, llevas un tiempo ya dedicado a estudiar el tema, a hacer educación financiera respecto al Bitcoin y al respecto entonces, y además tienes un blog que lo vamos a mostrar en algún momento para que lo puedan visitar quienes les interesa conocer el tema. Entonces, partamos desde el principio. ¿Qué es el Bitcoin? Yo creo que esa es la pregunta más difícil que responder, porque parece una pregunta sencilla, pero una pregunta difícil, profunda, porque Bitcoin tiene muchas características, nos obliga a pensar distinto en el dinero propiamente tal. Pero yo creo que es interesante pensarlo de dos formas. Y la primera es que es un dinero digital sin intermediario y sin control centralizado. Que ya de por sí es una idea que quizás a muchos les cuesta un poco entenderlo, pero yo creo que esa es como en su esencia, una red que en el fondo funciona como dinero, que se puede transferir valor sin necesariamente tener que pasar por un tercero, por una autoridad central, por alguien, entre comillas, autorizado, para permitir que alguien pueda participar de esta red. A ver, para aclararlo, nosotros en todos los países, que yo sepa todavía en todos los países, aunque hay países en camino de no hacerlo, funcionamos con esto, ¿no? Es un billete. Y los billetes tienen una firma y una estructura de impresión que permite decir esto es lo válido. Hay una autoridad que certifica que esto vale lo que dice que vale aquí. ¿Correcto? Entonces, la criptomoneda es una moneda que no tiene, no tiene ninguna autoridad que diga cuál es su valor. ¿Cómo se obtiene entonces su valor? Yo creo que la pregunta, o sea, yo creo que esa es una pregunta casi que filosófica, y creo que en este momento estamos viviendo en un momento como de crisis de la autoridad, entonces alguien perfectamente podría decir, bueno, ¿cuál es el valor que le damos a la autoridad que firma ese billete? Pero la pregunta, o sea, yo creo que en el fondo, ¿qué es lo que le da valor a Bitcoin? es la posibilidad de guardar su dinero, ¿ya? O sea, el fruto de su trabajo, en una moneda que escapa de intermediarios, que sale de poder centralizado, y de un protocolo que vive en miles de computadores alrededor del mundo. Entonces, como que, de hecho, es casi que una respuesta al valor por autoridad, ¿ya? A esta idea de que un ente que firme y que dicte que algo tiene valor, y que te propone una idea de que algo tiene valor por cómo funciona, y por las características que ese protocolo tiene. Entonces, de hecho, se puede decir que Bitcoin es casi una respuesta a lo que estamos viviendo hoy en día, que es esta idea de que quizás el Estado y los entes que están ligados al Estado no necesariamente tienen el bienestar del individuo y el colectivo como prioridad, entonces quizás haya que buscar algo que busque alguna alternativa, que sea una alternativa, que tenga características que se asemejen más a lo que nosotros buscamos, y a lo que a nosotros nos sirve más en esta nueva economía, esta nueva vida digital, en lo que estamos tratando de crear como sociedad en el año 2021. A ver, pero tengo una pregunta más teórica y una pregunta más mundana. Voy a partir con la mundana. Yo ahora voy a, digo, ok, a ver, voy a ver de qué se trata esto. Voy a ir a comprar criptomonedas. ¿Qué significa eso? Yo me meto y me dicen, hay que estar las monedas en oferta. ¿Cómo defino yo qué compro? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo hay un mercado? ¿Qué tipo de mercado es? O sea, ¿cómo funciona? Porque yo, cuando tengo el dinero, tengo la tranquilidad de que, más allá de la firma de la autoridad, hay una cosa que es muy importante, y es que toda la gente me lo recibe. Eso es lo que llamamos en sociología un medio simbólicamente generalizado. Entonces, bueno, ¿qué pasa con la criptomoneda? ¿O qué pasa con las criptomonedas? Cuando yo, si yo invento una criptomoneda, hay un periodo en el cual mucha gente considera que mi criptomoneda no vale, ¿no? Entonces me imagino que hay una validación a través del funcionamiento mismo, digámoslo así, del mercado. Sí. Tocaste varios puntos interesantes. En primer lugar, el mercado de las criptomonedas, o yo generalmente cuando hablo del mercado de las criptomonedas hablo de Bitcoin, propiamente tal, porque existe todo otro mercado con miles de otras criptomonedas, con miles de otras características, yo trato de enfocarme en Bitcoin, así como principalmente. Explícanos cuál es la diferencia entre la criptomoneda como genérico y el Bitcoin como específico, para que entendamos por qué hace esa distinción. Sí, esa es una buena idea. Yo creo que la categoría en general se puede hacer llamada criptomoneda, ¿ya? Y dentro de esa criptomoneda existe Bitcoin y existe lo que se llama la moneda alternativa, o en inglés se llaman altcoins, ¿ya? Y yo creo que la diferencia fundamental entre una y la otra es que Bitcoin es una red monetaria con derechos financieros garantizados, ¿ya? Mientras que las otras criptomonedas están sujetas a el funcionamiento de quizás algunas organizaciones y actores políticos que funcionen dentro de ellas, ¿ya? Y yo creo que esa es la característica más importante entre las dos, porque nos podríamos meter quizás en más tecnicismo de cómo funciona el mecanismo de consenso, cómo la blockchain se valida, cómo se crean bloques, pero yo creo que si uno se va como al detalle y a la base misma, es esa, ¿ya? Por eso tú al principio dijiste dos palabras para definirla, que era sin mediación y sin un órgano central coordinador. Explicaste el órgano central coordinador, que es el banco central, la ausencia de un banco central. Cuando tú dices sin mediador, te refieres a este tipo de moneda donde independiente que no hay banco central, hay una fase de mediación, ¿no? No, no, no necesariamente. De hecho, cuando se habla de sin intermediación, estoy hablando de alguien que uno le tenga que de cierto modo pedir permiso o demostrar identificación para poder participar de esa red, ¿ya? La mayoría, la abrumante mayoría de las criptomonedas no necesariamente tienen intermediario y necesitan de alguien que uno le tenga que pedir permiso para entrar y salir e interactuar con ese protocolo. En el fondo, lo que yo estoy diciendo es que una vez que uno entra a ese protocolo y el funcionamiento base de ese protocolo, o sea, las reglas que en el fondo dirimen cómo el protocolo avanza en el sentido de innovaciones, en el sentido de distintas actualizaciones al protocolo, Bitcoin tiene derechos fundamentales que vienen garantizados por ese protocolo, mientras que las otras criptomonedas de repente se pueden ver sujetas a cambios a su mismo protocolo justamente por actores, ¿ya? Que participan dentro de... Y yo creo que es importante, esto es una... Y yo creo que esto va yendo un poquito más al callo, esto va como a un tema de la descentralización misma, que es un tema súper importante dentro de la comunidad de Bitcoiners, como se le llama a las personas que son entusiastas de Bitcoin y de las criptomonedas, que es algo que en el fondo pueda escapar o pueda ser resistente a un ataque de una nación-estado, de algún tipo de entres centralizados, que sea suficientemente descentralizado para que las reglas de ese protocolo y para la forma en que se validan y se verifican las transacciones que ocurren dentro de... no puedan verse mermados o no puedan verse... ¿Cómo lo voy a decir? no puedan verse atacados o amenazados por alguien que intente sea un actor político, sea un ente económico, etc. Ya, a ver, entonces... Ahora, todavía me voy a mantener las preguntas más materiales porque después vamos a llegar a las cosas más filosóficas, pero... Ya, entonces yo digo... leo tu blog, te escucho y digo... Ya, bueno, interesante, quiero probarlo. No sé si lo quiero probar. Como toda experimentación no sabes si lo quieres probar porque puede ser una buena inversión o porque puede ser una experiencia interesante de vida, porque quieres entenderlo, por lo que sea, quiero ir y acceder a Bitcoin. Entonces yo... quiero saber lo siguiente. Yo entro a una página, en el caso de una... si fuera a comprar acciones a una corredora de bolsa, pincho, compro acciones y las acciones se valorizan o se desvalorizan y después vendo frustrado o exitoso lo que hice. ¿Esto tiene algún parecido a eso? ¿Algún parecido a eso? Sí, pero a la vez no. Y me explico. Bitcoin muchas veces se piensa de que es una inversión. ¿Ya? Y de que es una forma de ganar más dinero y de que va a hacernos a todos multimillonarios y que uno se puede meter a una página web justamente y comprar Bitcoin y después esos Bitcoin lo puede vender por peso o dólares o euros o lo que uno quiera. ¿Ya? Y que es cierto, de cierta forma, es una inversión. ¿Ya? Pero Bitcoin propiamente tal escapa de eso. ¿Ya? Bitcoin es un protocolo. ¿Ya? Bitcoin es una forma, es un distinto sistema de entender el dinero propiamente tal. Y volviéndome al principio, que una de las formas interesantes de pensar Bitcoin es el internet del dinero. ¿Ya? Es el libre flujo del valor. ¿Ya? O sea, yo, Pedro, desde Santiago, Chile, te puedo mandar en segundos la cantidad de dinero que yo quiera sin importar cuánto sea, sin importar la hora que sea, sin pedirle permiso a nadie, a ti, Alberto, que vives en Madrid o que puedes vivir en Sudáfrica o en Perú o donde sea, inmediatamente. ¿Ya? Entonces, al mismo tiempo, sí, existen muchas personas. De hecho, en Chile se ve mucho más como una inversión justamente como para rentar y para ganar más dinero. Pero tiene una razón de ser, yo creo, mucho más profunda. ¿Ya? Y que va un poquito más allá de solamente este mercado de comprar y vender y de poder justamente hacer como la pasada y poder como que se piense como una acción. De hecho, y está bien, es válido pensar en ello como en Bitcoin como una acción. Bitcoin puede ser, entre comillas, lo que uno quiere que sea. Pero si uno se mete un poquito más al detalle y como un poquito más como a la teoría que está por detrás y a las posibilidades que está por detrás, va mucho más allá de esa posibilidad de ganar o perder plata. Es una moneda. Es una moneda, no es solo una divisa, en el fondo. No es solamente para que yo jugara compro dólares y compro euros, sino que es también para poder obviamente comprar. Ahora, la pregunta que viene aquí entonces es obvia. Yo supongamos que voy y me, qué sé yo, pido que me paguen mi sueldo en Bitcoin. ¿Ya? Entonces, ¿puedo vivir a través del Bitcoin hoy? ¿Puedo ir al mercado? ¿Puedo hacer la vida cotidiana? ¿Puedo, no sé, alquilar un Airbnb cuando me voy de vacaciones en alguna parte con Bitcoin? ¿Eso existe ya? No. Si uno quisiera vivir una vida totalmente Bitcoiner, han habido experimentos y había personas que lo han hecho y lo han intentado, pero así como uso masificado de Bitcoin a nivel mundial, todavía no estamos en eso. ¿Pero cuánto podría hacer yo con Bitcoin? ¿Podría vivir con el 10% de mis ingresos? ¿Podría efectivamente usarlos a través de Bitcoin? ¿Podría, o sea, para ver si en el fondo ese mercado empieza ya, seguramente en algún momento pegará un salto y será mucho más viable? Yo creo que eso también depende mucho del lugar donde uno vive, porque, por ejemplo, uno podría irse a El Salvador, donde se acaban de legalizar Bitcoin como moneda y podría perfectamente vivir, o no sé si perfectamente vivir con Bitcoin en el día a día y uno se podría ir a Europa, donde está mucho más establecido y hay mucho más comercio y ya está mucho más masificado, o, por lo menos a mí en Chile, ¿qué pasa? Que son muy pocos los negocios, son muy pocos los comercios, es muy poco el conocimiento que existe de Bitcoin. Yo creo que en Chile debe ser así como al aire un 3-4% de las personas que saben de la existencia han usado Bitcoin y aún menos, o sea, menos del 1% de los comercios y los lugares lo podría gastar. Yo me imagino que en Europa ¿Qué comercios conoces tú? A ver, por ejemplo, ¿un par de comercios que tú sepas que funcionan con Bitcoin en Chile o en alguna parte? Como para tener una idea. Hay una página web que se llama coinmap.org donde están constantemente actualizando los lugares donde uno puede pagar con criptomonedas y en Santiago existe una farmacia en la Florida, existe un bar en Providencia, existen algunos lugares en Santiago Centro donde se pueden usar. Creo que la última vez que revisé eran como 50 locales que por lo menos la página indicaba que se podía pagar con Bitcoin. de ahí si está actualizado o no está actualizado y de ahí si yo iba a revisar si esos 50 lugares se pueden. Claro, claro. Y cuando tú pagas, por ejemplo, yo te pago a ti algo, ¿te llega a una cuenta Bitcoin? ¿A dónde llega? Sí, ahí está tocando una buena pregunta. Uno, Bitcoin funciona con lo que se llama una billetera, ¿ya? que es una aplicación, puede ser en tu celular o en tu computador, ¿ya? Y uno le paga en el fondo de una billetera uno se puede pensar casi como una cuenta, ¿ya? Donde uno tiene una dirección pública, ¿ya? Uno lo puede pensar como una dirección de email, donde uno puede ahí recibir los Bitcoin que a uno le están pagando, ¿ya? Ahora, y ahora quizás nos vamos a entrar un poquito en un tema más técnico de Bitcoin que es el tema de la criptografía, ¿ya? Y para hacer la explicación, la criptografía es la ciencia de los códigos computacionales, ¿ya? Es la forma en que uno mantiene privado las comunicaciones o los mensajes o información que se manda por Internet, ¿ya? Y Bitcoin ocupa criptografía en su más pura esencia, pero cuando uno está llegándolo, pero para traerlo un poco más como a la billetera, ¿ya? Si yo quisiera mandarte, por ejemplo, Bitcoin a ti en Madrid, tú me mandas tu dirección pública, ¿ya? Que en el fondo es un hilo de letras y número, ¿ya? Que es parte de la criptografía, donde yo no sé qué, no necesariamente sé quién está recibiendo, pero en este caso tú me lo estás mandando, pero si alguien X está revisando eso, no sabe quién está recibiendo, y yo te mando la cierta cantidad de Bitcoin que yo te quisiera mandar desde mi billetera, desde donde yo tengo mis Bitcoin. Y en el fondo Bitcoin ocupa una cosa que se llama, y espero que no se estén como demasiado confundiendo y sea demasiado confuso lo que estoy diciendo, una cosa que se llama las firmas digitales, que en el fondo yo firmo digitalmente que yo soy el propietario de esos Bitcoin y que te los puedo mandar a ti, ¿ya? y la red revisa que esos Bitcoin no se han gastado antes y que se te pueden mandar a ti y que tú estás, o sea, y desde tu billetera recibes, ¿ya? No sé si es que eso quizás le voló la cabeza a alguno. No, no, pero se entiende, se entiende, pero ahí surge una pregunta, entonces uno dice, entonces, siempre el ejemplo, un ruso súper informático puede gastar muchas veces la misma moneda, ¿o no? No, y de hecho eso es una de las grandes innovaciones de Bitcoin, que es que resuelve el problema de doble gasto, que en el fondo uno no puede mandar el mismo Bitcoin dos veces, ¿ya? Y lo voy a explicar de una forma para que se entienda como Bitcoin funciona, como les dije antes, de forma descentralizada, ¿ya? Ocupa tecnología distribuida de información. Entonces hay miles de computadores alrededor del mundo que están en este momento actualizando la información y están revisando la cantidad de Bitcoins que se están transando entre una dirección o una billetera y entre otra dirección, otra billetera, ¿ya? Si es que ese hacker ruso quisiera intentar mandar un Bitcoin que él no tiene, ¿ya? Es cosa que él intente hacer eso y todos los computadores alrededor del mundo que están constantemente actualizando esta red, actualizando esta lista de transacciones, vean que él no tiene esos Bitcoin y simplemente rechazan que él intente mandar un Bitcoin que no tiene, ¿ya? Y eso es súper, y eso es una propiedad fundamental de Bitcoin que es como esta tecnología distribuida y es una propiedad como casi que inhaqueable de la red donde existen tantos computadores alrededor del mundo llevando el registro en tiempo real de todas las transacciones que se están haciendo que si alguien intentara hacer eso es cosa simplemente que todos esos computadores rechazaran esa transacción y no, y ese hacker o ese actor que quisiera tratar de hacer algo simplemente no lo pudiera hacer. Ahora las preguntas más políticas, después vamos a volver a la cosa más aplicada, pero ¿a quién le gusta más en general según tú has visto Bitcoin? ¿A la gente como al, vamos a decirlo así, al anarquismo de izquierda o al anarquismo del anarcocapitalismo, el anarquismo de derecha? Yo creo que sin duda es el anarcocapitalista es el más prevalente dentro del mundo de Bitcoin. Ya, ellos tienen la fantasía erótica de que efectivamente solo el mercado estará. Sí, sí, existe, sí, sin duda es que hay un porcentaje importante dentro del mundo Bitcoin que vive esa fantasía y que vea Bitcoin como una herramienta en el camino al mercado primero, segundo y tercero. Mira, lo que pasa es que ahora estoy pensando, vamos a dejar eso ahí porque yo creo que es un material interesante, lo vamos a dejar un poco ahí, lo guardamos en un cajón por un rato y lo abrimos, pero otra cosa, cuando Internet surgió, mucha gente dijo cuando se masificó, me refiero, no cuando surgió, cuando se masifica, mucha gente dijo esto es una gran oportunidad para quienes creemos en la igualdad, en la gratuidad, en en una un trabajo colaborativo y algo de eso había, surgieron muchas denuncias, por ejemplo, a través de Internet muy interesantes, que se conseguían hacer por personas que simplemente eran muy hábiles y que lograban entonces acceder a información reservada que era de interés público y que permitía entonces igualar un poco la base del poder en la sociedad. Pero en ese mismo proceso donde grandes corporaciones y estados fracasaron entre pequeños seres hackerizados que lograban destruirlo todo, de pronto con un par de respiraciones después el sistema quedó relativamente ordenado y cada vez más ordenado donde las diez grandes empresas más importantes del mundo hoy día nueve son completamente o fundamentalmente digitales hace 15 20 años eran constructoras petroleras eso ya no existe prácticamente como empresas corporaciones importantes de ese nivel las diez primeras y hoy día esto está en ese mundo y en ese mismo mundo también ha habido un avance significativo del control político de los estados muchas veces control como imperial países que controlan ejercicios de internet en otras partes del mundo o incluso el control de grandes corporaciones que logran domesticar a los países o sea por ejemplo entiendo que uber por ejemplo bueno uber no paga impuestos en ningún país creo que salvo uno que es donde paga entre comillas todos los impuestos que ellos dicen que tienen que pagar que tampoco son todos los impuestos supongo me parecería extraño que llegaran y dijeran sí exactamente esto es todo lo que tenemos que pagar y lo pagan entiendo en Holanda porque Holanda como que les hizo una licitación y les dijo ya ustedes pagan aquí una cifra que es espectacular para ellos pero que no es espectacular para las dos partes digamos bueno eso eso en el en la dimensión del del bitcoin me imagino que hay quienes tienen la fantasía utópica y que puede ser en parte cierta como lo fue también en internet que efectivamente esto va a democratizar un poco la posibilidad del acceso a la moneda al dinero y hay otros que consideran que esto lo que va a permitir probablemente va a ser un nuevo campo de concentración y y de construcción de poder económico ¿cómo ves tú que has estudiado harto el tema ¿cómo ves tú que está esa ecuación al menos hoy y cómo la ves hacia adelante? Sí yo creo que es una amenaza real yo creo que de todas maneras existe la posibilidad de que coopten bitcoin de alguna forma como cooptaron grandes cantidades del internet y yo creo que va a ser una lucha de todas maneras y yo creo que como la idea de que bitcoin lo van a intentar prohibir o yo creo que es posible y es probable que lo intenten de prohibir pero también al mismo tiempo yo creo que van a haber tanto empresas como estados que van a intentar aprovecharse justamente del protocolo y no necesariamente prohibirlo sino intentar alguna forma de regularlo justamente para acceder a información mayor control y lo que sea y yo lo tengo súper presente y esta es una pregunta que yo me hago bastante de de qué forma es posible que coopten el protocolo de qué forma se puede uno proteger frente al protocolo y yo creo que es importante y tal como existe con el internet hoy en día educarse y hacerse estas preguntas y que exista la posibilidad de que bitcoin al igual que el internet funcione en su esencia más pura ya que es esta idea del libre flujo de información por el lado del internet y del libre flujo de la moneda por parte de bitcoin para personas que lo quieran hacer yo reconozco que la gran mayoría de las personas alrededor del mundo van a preferir la opción más cómoda ya y van a preferir y van a y van a simplemente aceptar que se centralice cierto espacio de bitcoin que se custodien cierto espacio de bitcoin que se tenga que entregar información dentro de bitcoin ahora que se pueda cooptar el protocolo mismo no se puede de la misma forma que no se puede cooptar el protocolo mismo del internet ya se pueden quizás cooptar y se puede centralizar las empresas y las cosas que ocurren sobre eso ya y de la misma forma que uno hoy en día puede ocupar sistemas de mensajería encriptada persona a persona uno va a poder el día de mañana ocupar bitcoin de forma encriptada anónima o pseudo anónima de persona a persona y yo creo que esta lucha va a existir probablemente por siempre mientras siga existiendo empresa mientras siga existiendo estado vamos a estar con esto y yo creo que ahí va a depender mucho del individuo y de las prioridades del individuo y de qué forma nosotros queremos relacionarnos con el protocolo y qué cosas estamos tranquilos sintiéndonos centralizados y no tranquilos sintiéndonos centralizados y por ejemplo para llevarlo quizás hablamos antes de las billeteras ya existen billeteras lo que se llama no custodiales ya donde uno es dueño de sus llaves de las firmas digitales para poder gastar su bitcoin y existen las billeteras que son custodiales ya donde uno tiene que de cierta forma entrar a una plataforma centralizada para poder ocupar y para poder gastar su bitcoin eso va a seguir existiendo y de cierta forma alguien podría decir como no las billeteras custodiales están cotadas por empresa o son una forma de recopilación de información de datos de lo que sea y eso va a seguir existiendo y probablemente se vaya expandiendo eso y quizás al mismo tiempo se vaya disminuyendo la cantidad de personas que busquen opciones no custodiales eso no sé yo por lo menos soy de la teoría o sea no sé si sí soy de la teoría de que mientras más personas entren al ecosistema yo creo que van a surgir más opciones custodiales que no custodiales de la misma forma que vimos con el internet claro porque la información personal es de tal valor va a ser de tal valor en el futuro que tú puedes incluso hacer inversiones muy convenientes para la gente probablemente en términos de comillas el tipo de cambio desde una mirada custodial porque tú puedes priorizar no tanto el dinero que vas a ganar en esa operación como si la obtención de la de la información entonces y al mismo tiempo yo creo que es importante hacer esta distinción y una cita que yo que a mí me gusta que es la usabilidad es enemigo de la privacidad entonces yo creo que el día de mañana las personas yo creo que es importante y este yo creo que es uno de los problemas más importantes que deberíamos tener en cuenta y que deberíamos estar discutiendo y conversando que es el tema de la privacidad de los datos financieros o privacidad de los datos digitales ya de por sí y que el día de mañana las personas que quieran ocupar estas alternativas custodiales van a tener o sea deberían saber que van a tener que renunciar al valor de su información de cierta forma al valor que tiene los datos que yo estoy entregándole al sistema no solamente de bitcoin sino digital todo el ecosistema de lo que estamos ocupando en línea mientras que ocupar bitcoin de una forma no custodial ocupando las herramientas que uno tiene de cierto modo te protege y de cierto modo te entrega herramientas justamente que como individuo puedes tener un poquito más de movimiento dentro de la sociedad sin necesariamente esta idea como vigilante y esta idea de que el custodio pueda definir de qué forma uno usa sus datos y no usa sus datos y yo creo que esa es una conversación que no se está teniendo suficiente o que sí se tiene pero que pasa por arriba a la cabeza de muchas personas y que justamente como que entra así de perilla como al tema del custodial y no custodial de qué va a pasar con los datos y con nuestra información ocupando estas distintas alternativas a pesar de que el protocolo de bitcoin es pseudónimo es libre abierto y todo lo que uno quiera porque después el protocolo es así pero es distinto lo que estamos creando sobre el protocolo y las interacciones que uno tiene en esas como aplicaciones sobre el protocolo ya ahora una pregunta incómoda de acuerdo lo que tú describes yo me puedo imaginar por ejemplo que si yo soy traficante de drogas armas niños riñones lo que sea puedo ocupar esto para transferir dinero fácilmente o puedo ocupar esto para lavar dinero o puedo ocupar esto por ejemplo para asaltarme ya quiero traer dinero desde desde Chile a España y y no creo pasar por el banco central ni nada de eso para traer ese dinero para poder comprar algo acá lo puedo mandar por por bitcoin y después lo puedo convertir acá se puede usar para ese tipo de de usos cuáles son los niveles de seguridad hay trazabilidad o sea entiendo que que una de las virtudes que tendría es que no hay una trazabilidad pero pero me imagino que es importante tener trazabilidad en caso de aquellas clases de transferencias económicas que puedan estar siendo vulneratorias de de legislación como entra la la dimensión como de control eh legal policial eh frente a a bitcoin o sencillamente un mundo paralelo y lo que pase en bitcoin como dicen en las vegas se queda en bitcoin eh tocaste un tema que es eh muy tocado y y que es una gran preocupación de los críticos y los escépticos y las personas que que miran a bitcoin desde afuera eh y es importante reconocer y entender que el libro de cuentas ya donde se va registrando las transacciones de bitcoin es público ya ¿qué significa eso? cuando yo por ejemplo yo lo he dicho un par de veces bitcoin es pseudo anónimo ¿ya? ¿qué significa eso? que yo cuando entro a transar en la red de bitcoin no necesariamente tengo que dar mi información o mi identidad para transar pero al mismo tiempo donde se van registrando las transacciones eso todo queda plasmado en un libro de cuentas público que se puede trazar ¿ya? de hecho existen hoy en día muchas empresas que trabajan de cerca con agencias de seguridad con estados con gobiernos justamente que se dedican a la trazabilidad de la red ¿ya? la red de bitcoin entonces esa idea de que bitcoin es un paraíso de lavado de dinero de tráfico de droga de niño y lo que sea en lo personal es una palacia de quienes no saben cómo funciona realmente la tecnología y la posibilidad de trazar de hecho hay algunos que dicen que la red de bitcoin es un sueño mojado para una agencia de seguridad porque se puede trazar todo ¿ya? de hecho la forma ¿Piñera no ha comprado bitcoin? no sé yo no conversé a diario con Piñera así que no te podría decir lo que hace él con su lado pero lo que sí sé lo que sí sé es que yo estoy seguro de que Bitcoin no necesita o sea Piñera no necesita de bitcoin para poder lavar y hacer eso sí está claro ahora veamos no sé te voy a pedir una cosa se me acaba de ocurrir una maldad porque no te avisé ni nada pero ¿podrías comprar en vivo? que sí o sea si quieres que yo te envíe bitcoin en vivo o sea yo no tengo no sé si me puedes enviar porque yo supongo que como no tengo nunca me he inscrito ni nada no supongo que no tengo una billetera pero pero tú ¿podrías en este momento hacer un envío de bitcoin a alguien qué sé yo para mostrar un poco cómo funciona? sí de todas maneras hagámoslo contigo ¿qué celular qué celular tenés? ah ¿con mi celular? sí sí a ver ya te doy el número no mira tenés que bajarte una aplicación ah te voy a bajar una aplicación ya puedo usar el chileno a ver entonces mira en tu celular ya creo que te bajes una aplicación que se llama blue wallet ok la he visto la he visto aquí está a menos que tú ya tengas billetera de bitcoin que eso ya sería ya nos saltamos todo este paso nada más que lo mejor es que hagamos toda la list me parece bien está aquí está descargando por mientras mostremos tu blog aprovechemos también estoy instalando aquí dice dice añadir cartera es gratis y puedes crear todas las que quieras añado una cartera y puedo tener más de una me está diciendo o sea una vez adentro te puedes crear más pero partamos con una ok ok no lo interesante lo interesante ahora es que tú te vas a bajar una billetera sin pedirle permiso a nadie y desde Chile yo te voy a mandar dinero en tiempo récord sin avisarle y pedirle permiso a nadie esto es muy rebelde así que le puse la billetera le puse Nietzsche ok me parece ya crear entonces apunta esta frase mnemotécnica en un papel será tu copia de seguridad y te permitirá restaurar la cartera en otro dispositivo o sea le tomo una foto a esto no mira esa y eso yo creo que es importante ahora explicarlo porque te salieron 12 palabras cierto eso se llama tu frase de recuperación el día de mañana cuando alguien se está bajando una billetera a bitcoin si a alguien se le pierde el celular o se le rompe el celular o alguna cosa uno anota esas 12 palabras y esas y solamente esas van a ser el acceso que uno tiene de nuevo a su bitcoin ya no existe no existe un servicio al cliente no existe un ejecutivo de cuenta esas 12 palabras que uno anota son la forma en que uno después vuelve a recuperar su celular o sea su acceso a su bitcoin o sea si yo tengo adentro un par de millones de dólares es importante esto de hecho dentro del mundo de bitcoin se habla de no son tus llaves no son tus monedas que es justamente esto y de hecho hay millones de bitcoin o miles millones de dólares que están perdidos por gente que perdió sus llaves y perdió sus clases de recuperación y sus contratos sí bitcoin es una idea de responsabilidad financiera bastante real requiere un alto nivel de por lo menos este es el momento quizás cuando uno está anotando esas 12 palabras de entender cuál es la importancia que tiene ya las anoté entonces estoy listo ok y aquí estoy tus transacciones aparecerán aquí empieza con tu cartera listo ya a ver muéstrame tu pantalla de celular un segundo a ver como también para ver el que está ahí espérate no se ve ahí sí se ve ya pon al lado pon añadir billetera ok como corre para el lado y va a salir añadir billetera ok y ahí pones lightning light debería te sale la opción de lightning cierto que una que debería estar como en amarillo sí me pone lightning sí ok la marqué y me dice conecta a tu ldnh a tu ldnh me dice crear o importar cartera que le pongo crear crear sí ok y ahora me da un código QR sí eso está ok ponle y después uno pone recibir cierto abajo uno puede poner recibir ok pero me dice que lo que me dice ok lo he guardado que significa que lo he guardado no importa ¿cómo? me dice que si lo apruebo me dice ok lo he guardado eso significa que tengo que guardarlo realmente no eso significa que está guardado dentro de tu celular que la llave han quedado guardada ok ahora pones abajo recibir como uno cuando aprieta la billetera misma ya aprieta como donde dice billetera o wallet quizás se quita en inglés aquí está cartera ok ya y recibir ok has guardado la frase de respaldo de tu cartera esta frase de respaldo es necesaria para acceder a tus fondos si pierdes este dispositivo si la frase de respaldo que es lo que guardé ¿no? que es la información que es la 12 palabras ok ok y entonces aquí estoy en una en una cuenta literalmente que dice recibir ¿no? a ver déjame ver si ahí se ve si ahí pon escribe 5000 5000 5000 5000 que te debería salir al lado SAT ¿cierto? si 5000 ya y ahí pon crear si pon crear invoice o no sé si es que dice como crear boleto yo lo tengo en inglés el mío por eso es de repente como que crear factura entonces te va a crear factura y te va a tirar una pero me dice primero que tengo que escanear algo ¿qué será eso? no escribe escribe 5000 y pon crear factura la parte de escanear pásala por alto porque yo después lo voy a escanear el escanear es para la persona que está enviando ok es que no me deja poner crear factura me aparece en gris y no me deja marcar entonces a ver déjame ver déjame ver voy a creerlo de nuevo 5000 5000 5000 no me dejó no te da la opción de crear de la parte de crear factura no te no te da como no me da alternativa a interpretarla no me dice crear factura pero no me deja 5000 yo le pongo 5000 en todo caso y no marca arriba 5000 sigue en 0 arriba no sé si está bien me imagino que sí porque es la cuenta no sé si o sea si es que la cuenta te dice 0 es porque no hay residión A ah ok pero ah pero espérate no es que aquí me dicen una cosa distinta espérate para empezar a usar la cuenta toca en administrar fondos y añade algo de saldo ya me perdiste no sé dónde está ahí no es que me devolví me devolví al inicio digamos y me dice usa carteras lightning para transacciones diarias tienen comisiones muy bajas y una velocidad de vértigo para comenzar a usar los tocan administrador fondos y añade algo de saldo estará estará bien ya ya sé dónde dice o sea dice administrar fondos justo debajo donde sale 0 cierto ya esa o sea ¿qué? ¿eso es relevante o no? no eso es si es que uno se está mandando por ejemplo desde la cadena principal a lightning que lightning en el fondo es una forma de mandarse bitcoin a muy bajo costo y muy rápido ¿ya? pero te sigue sin funcionar para recibir sí por eso me devolví porque dije en una de esas hay alguna cosa previa que haya que hacer entonces estoy probando me ofrece también un navegador lap pero no no porque o sea debería por lo menos mira debería una vez que uno entra a recibir debería poder poner la cantidad que va a recibir que en este caso uno aprieta la parte donde dice sat poner la cantidad sí debería dar debería y no te sale abajo la parte como crear invoice en azul no me queda en gris esa es la parte que me está fallando ya mira entonces volvámonos a la parte de bitcoin como vuelve al inicio de la billetera a las carteras sí ya y te sale una cartera en azul ¿cierto? me sale una cartera en azul ya entra ahí ok tus transacciones aparecerán aquí tap here to buy bitcoin ah aquí va para comprar y aquí puedo poner recibir también sí pon recibir si de hecho ok 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 recibir compra ok ya entré de nuevo al código QR ese ¿se salió un código QR como para recibir? sí ya ahora muéstramelo a la pantalla ok vamos a ver esperemos que la que la resolución de nuestras pantallas de nuestros celulares aguanten ok espérate ya mira si no lo que vamos a hacer es por de ahí donde a ver no bájalo un poquito el código QR y la cámara no nos quiere acompañar no mi cámara es horrible no era tan mala pero mi hijo botaron el computador y chao lo que es muy buena si te puedes fijar de hecho tiene un tiene un borde negro que no es un efecto ah no es un efecto no es algo normal no ya así que no no va a querer yo creo que yo creo que va a estar peludo que agarre por lo menos ok pero en el fondo si yo marco recibir aquí eh mira yo te iba a invitar ah pero te la pude compartir me dice sí si que quisierais compartirla la tendré que compartir por el por mándamela por whatsapp mira esta es la otra opción veis que abajo veis que abajo hay un código que parte con bc sí ya copia eso o sea una vez que uno lo toque se va a copiar pero le puse compartir y te lo mandé ya te lo mandé a ver raízate que te llevo lo mandaste por whatsapp sí buena bueno no 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 Ya Te acabo de mandar Lo que supongo será suficiente Para unos helados Para ti y para tu familia Son que Ah, aquí tenemos Perfecto Recibí la transacción Listo A pesar de los problemas que acabamos de tener Para Lightning y ese tipo de cosas Yo te acabo de mandar suficiente Para lo que, sí Te acabo de mandar plata Alrededor del mundo A las 10 de la noche Chile 2 de la noche creo que Madrid Sin pasar por nadie Sin pedirle permiso a nada Tal como uno manda un correo Con información Yo te mandé plata Wow, y aquí tengo Entonces 0.0002 BTC BTC es un código General, ¿no? BTC en la misma Forma que uno diría CLP Como pesos chilenos O USD Como dólares Es el Es un Por ejemplo La otra vez yo vi Que salía noticia Que había Estaba vigente Había funcionado Una Un Bitcoin Chileno Creado en Chile O sea Fue Según yo Lo que estáis pensando Es una criptomoneda Creada en Chile Que si no me equivoco Creo que se llama Chaucha Ah, pero es criptomoneda No es Bitcoin No No Es criptomoneda Sí Y es súper Por eso te decía Como es súper importante Hacer la distinción Si alguien te habla De que crearon un Bitcoin No Crearon una criptomoneda Solamente existe un Bitcoin Solamente hay un Bitcoin Solamente hay un Bitcoin Sí Han tratado De hacer algunas copias Y Y como unas cosas Que se llaman Bitcoin Cash Y otro tipo de cosas Pero El verdadero Bitcoin El El Más descentralizado El Más seguro El más robusto El Más resistente A la censura Es uno Y ese tiene El acrónimo DTC ¿Y quién lo creó? Hay que preguntar eso ¿Y qué parte Es súper interesante La historia No se sabe No se sabe Quién lo creó Bitcoin Bitcoin Nació A finales del 2008 Un libro blanco Un documento De nueve páginas Se publicó En un Recoveco En un rincón Del internet Titulado Bitcoin Efectivo electrónico De persona a persona Y el autor Es Satoshi Nakamoto ¿Ya? Pero Satoshi Nakamoto Es un pseudónimo Esa persona O esas personas No se sabe Quiénes son No se sabe De dónde vienen Nada Desconocido Trabajaron O trabajó Dos años En el proyecto Y después desapareció Y nunca lo hemos vuelto A saber De él Escuchar De él O de ella O de ellos Hay algunas personas Que creen Que como ya Pero ¿Quién lo creó? Pero tenemos que saber ¿Quién lo creó? Nadie sabe Y hay teorías Y hay ideas Y todo Pero Satoshi Nakamoto Vive en la idea Y nadie ¿Ha creado Una especie De texto bíblico Del origen? Sí Han habido Varias Como Reportajes Y como Sí Artículos De quién Podría ser Pero como Nunca se ha llevado Nunca se ha llegado A saber Quién es Y la novela Sobre él No existe todavía ¿No? Aún no existe No Aquí puse tu blog Ah Buenísimo La cadena ¿Por qué le se llama La cadena? La cadena Se llama Porque la tecnología Detrás de Bitcoin Se llama La blockchain O la cadena De bloques Que es donde se va Registrando toda la información Así que pensé Que la cadena Era un nombre Que hacía sentido Ok 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 O sea Es un nombre Informático Pero dentro Del mundo Bitcoin Ya es un nombre Común Porque Efectivamente Uno se mete A temas de Bitcoin Y lo que más aparece Es el concepto de cadena Sí Que en inglés Se llama blockchain Blockchain Sí Pero Pero claro Sí Dentro del mundo De las criptomonedas Blockchain es Y de hecho Hay muchas personas Que hablan De que blockchain Va realmente Revolucionar el mundo De blockchain esto Y lo otro Así que Pensé que La cadena Tenía además Un buen toque Así que Ahí Ahí quedó Ya Y Entonces Vamos a ir Un rato a la política Después volvemos A la cosa operativa A ver El El presidente El Salvador Hizo esta locura De que ¿Cuál es el concepto? Legalizó Bitcoin En El Salvador Pero si No importa Si es legal o no es legal ¿Qué importancia Tiene lo que hizo El estratosféricamente Extraño Presidente El Salvador Mira Él Él declaró Moneda de curso Legal Bitcoin ¿Qué significa eso? Que todos los comercios Están Legalmente Forzados A aceptar Bitcoin Como forma de pago Ok Ciudadanos No necesariamente Tienen que usar Bitcoin Pero La ley dice Que comercios Tienen que aceptar Bitcoin Ok Y esta idea O esta movida Ha generado Resquemores Dentro de la comunidad Bitcoin Porque claro Están Los más Fundamentalistas Que hablan De que esta es una moneda Totalmente voluntaria Los más libertarios Anarquistas Que esto va Está separado Del Estado Justamente Es resistencia Y después Están algunos Más medios Que hablan De que no Que esto es el camino A lo que se llama La hiper-Bitcoinización De declarar O de llegar Algún día Que Bitcoin Sea moneda De uso diario Alrededor del mundo Yo encuentro Una moneda Súper interesante Y un experimento Súper interesante Esta movida De Bukele De declarar La moneda De curso legal ¿Ya? ¿Por qué? Porque por un lado Es una resistencia Bitcoin Es una resistencia O una alternativa A la hegemonía Del dólar ¿Ya? Y ya De por sí Eso es una idea Súper profunda Que podemos después Revisar Y conversar Pero al mismo tiempo Bitcoin Es una moneda Que se valoriza Con el tiempo ¿Ya? Mientras que las monedas Nacionales Dólar Peso Euro Se van desvalorizando Con el tiempo ¿Ya? Que es un tema Que no hemos tocado todavía Que es el tema De la inflación Y igual es interesante La idea De que personas En El Salvador Usen Bitcoin Que se valoriza Con el tiempo Para guardar Su Ahorro Riqueza Lo que sea Más aún El 20 O el 22% Más o menos Del PIB Del Salvador Se basa en remesa ¿Ya? De personas Salvadoreños Que viven alrededor del mundo Que tienen que mandar Plata A El Salvador Bitcoin Reduce radicalmente Los costos de transacción Casi a cero ¿Ya? Entonces para un país Que depende De un quinto De su PIB De la remesa Crear O intentar Incentivar El uso De una moneda Que no tiene costo De transacción Para personas Que es el libre flujo Del dinero A nivel internacional De por sí Ya genera Un nivel De bienestar Colectivo Mucho mayor O sea Yo he estado En un par de paneles Y he conversado Con algunas personas Salvadoreñas Que me decían Que antes pagaban 20% 25% 30% 40% O sea Ya Eso Ya es un bienestar Tú puedes estar De acuerdo con Bukele O no de acuerdo con Bukele Ahí ya el tema Política interna No me voy a meter Sino que En la movida De por sí Desde un punto de vista De bienestar Económico y social Para la gente salvadoreña Ya es importante Ya esa plata Que se están Ahorrando No es que uno dice Ah es una cosa chora Innovadora No Había Es un país Que efectivamente Vive la remesa Y ya sea Por transacciones Bancarias Ya sea Envío de dinero En general Es muy castigado Por el sistema Entonces Efectivamente Es una Si uno manda plata A través del banco El costo De la divisa Es sustancialmente Mayor Al tipo de cambio Que está vigente Y además Te cobran comisiones Y se reservan El derecho A cobrarte Incluso comisiones De entrada O sea Hay una serie De cosas Que son bien brutales En ese sentido Sí Eso es bien interesante Este es el momento Más izquierdista De la presentación O sea En este momento Bitcoin quedó Como ya en el plano La resistencia No violenta Estamos ahí Eso está interesante Ahora Expliquemos un poco Brevemente Que lo que dice Respecto al dólar También es muy importante Ese es un momento De izquierda Importante De esta conversación Porque El dólar Para decirlo Es simple A ver Esto tiene una historia Lo voy a contar En cortito Terminada la segunda Guerra mundial Hay una reunión Muy importante Donde cada país Ganador de la guerra Manda A su economista Favorito Y el economista Favorito De los ingleses Llega con una idea Muy genial Que era muy sofisticada Pero que tenía Entre otras cosas La idea de crear Una especie de moneda Mundial Aunque esa moneda Mundial Iba a ser virtual No en el sentido Nosotros entendemos virtual Sino que en el sentido Que no iba a ser nominal No iba a llamarse No íbamos a pagar Con esa moneda Sino que Iba a haber Un porcentaje De cada moneda Del mundo Que iba a ser Configurada Por esta moneda Para establecer Una cierta igualdad Una cierta variedad De las monedas En el mundo Para que algunas monedas No se pudieran devaluar Como locos Y otras pudieran crecer Como locos Era una política de igualdad Entre otras políticas De reciclaje De los capitales Y móvelos Por todas partes Todo indica Que los gringos Cuando vieron la idea Dijeron Esa idea es muy buena Pero por ningún motivo Lo haríamos con una moneda abstracta La podemos hacer Con nuestra moneda Nuestra moneda Puede ser la moneda Virtual de todos los demás Con la cual se miden Con la cual viven Con la cual se oxigenan Y eso redundó En una serie de medidas Que se tomaron En esa misma conferencia Y que se fueron consolidando A posteriori Y sobre todo Con el fin del patrón oro Un par de años Más de una década después Que termina con El dólar Convertido en la moneda Más importante del mundo Y eso que significa Algo que está pasando Hoy día en Chile Que si la gente Siente incertidumbre En su país Se refugia en el dólar Y cuál es la consecuencia De eso Que los países más pobres Financian la economía Norteamericana Cuando se convierten Al dólar Porque le valorizan Su moneda Entonces por ejemplo Cuando vienen las crisis mundiales La gente se refugia En el dólar Y en la bolsa En Nueva York Y las dos cosas Pertenecen a Estados Unidos Y por lo tanto Tú les financia La crisis Motivo por el cual Los gringos No están demasiado En contra de las crisis Muchas veces Entonces Es un tema Efectivamente Cuando uno dice Oye No vamos a usar el dólar Como punto de referencia Porque no es solo Un punto de referencia Uno también le echa Le echa agua a su molino Cuando ese punto de referencia Uno lo usa De punto de referencia Entonces Ahí hay un tema Que No deja De ser interesante Sí Sí Tocaste hartos puntos ahí La idea La idea Del Bancor Que era como La idea De Keynes De esta comunidad De cuenta Mundial Manejada Por varios países Fue Que Fue reventada O sea No sé si fue reventada Pero fue Rechazada Por Estados Unidos Tras la segunda guerra mundial Porque Estados Unidos Tenía grandes reservas De oro Tenía grandes poderes Y Y Y ellos fueron al final Lo que impusieron Y yo creo que Tocaste algo Súper importante Que es la idea Del dólar Como reserva mundial Del dinero ¿Ya? Y que Al tener el dólar Como reserva mundial Del dinero Nosotros estamos justamente Financiando Acciones Del gobierno De Estados Unidos Nos parezca bien O nos parezca mal Alrededor del mundo Nosotros Porque nosotros Estamos comprando Constantemente A nivel país ¿Ya? El Banco Central Lleva meses Comprando dólares Como reserva mundial ¿Ya? Y esto tiene Efectos no solamente Políticos Sino que tiene Efectos económicos Porque en el fondo Nosotros estamos Comprando una moneda Que tiene un valor O un valor decreciente En el tiempo ¿Ya? Porque el dólar Tiende a Perder valor Pero también Tiene un componente Político Súper importante Porque en el fondo Nosotros estamos Financiando Guerras Estamos financiando Intervenciones políticas Estamos Como dijiste tú En tiempos de crisis Estamos financiando A los gringos Estamos financiando Como el sistema Financiero Norteamericano Como que Esta movida De crear el dólar Y de que el dólar Sea la reserva mundial Del dinero Tiene impactos Súper profundos Alrededor del mundo Y hay un tema Que yo creo que La mayoría de las personas No saben Es que el dólar Está directamente Legado Al consumo Producción Y emisión Y comercio De petróleo Alrededor del mundo Que fue A finales A principios del 71 Ya cuando Nixon Terminó la convertibilidad Del oro Ya Y durante La guerra De ello Y unos años después Se vio que Que el dólar Estaba empezando A tener O sea Estados Unidos Estaba empezando A tener Grandes niveles De deuda Estaba entrando En un periodo De inflacionario Súper importante Y después Y después En el 73 Ya Finales del 73 Principio del 74 Israel Entró a la guerra Yom Kippur Con los productores De petróleo Ya Y Estados Unidos En una movida Bastante Genial Políticamente Porque fue genial Mandaron Al secretario De la tesorería William Simon En ese tiempo Justamente Para hacer un negocio Con los saudí Para que ellos Marcaran O ellos vendieran Su petróleo En dólares ¿Ya? Y en ese momento El petrodólar Y en ese momento Nace el petrodólar ¿Ya? Entonces Cada dólar Que hoy día Existe O se comercia Alrededor del mundo Está directamente Ligado A la producción Y al comercio Del petróleo ¿Ya? Y es un tema Que no se toca Es un tema Que no se conversa De hecho A mí me toca Mucho en Bitcoin Como la discusión Del consumo energético Y cuáles son Los problemas Que vienen Con la minería Bitcoin Y todo lo que uno quiera Pero si uno se da cuenta Que el dólar Está financiando La producción De petróleo Alrededor del mundo Y que la La reserva mundial Del dinero Es un petrodólar Ahí es cuando Uno La mente Le empieza a maquinar De cara a la crisis Climática Si que hace sentido No hace sentido Y como que ahí Entramos en todo Un diluvio De otro tipo De temas Más allá Incluso de lo político Y lo económico Claro Y por eso Arabia Saudita No tiene prácticamente Enemigos En términos de países Es amiga de Estados Unidos Es amiga de China Es amiga de Rusia Es amiga de Israel No Y hace lo que quiere Hace un par de años Mataron al periodista El Washington Post Al Khashoggi Lo cortaron Con una sierra eléctrica En el consulado En Turquía Cuando él iba a pedir Una hora para casarse De eso estamos hablando Hay un documental Genial Que se llama El disidente Y que bueno Es genial Pero al mismo tiempo Medio tétrico Que habla sobre todo De ese momento De muerte De Khashoggi Y además Lo publicaron ellos Porque ellos grabaron El audio Y ellos lo publican O sea No es que Se supo No, no Lo publicaron ellos Y después El príncipe Mojave de Salman Se reunió con los hijos Y llegó a un acuerdo Porque los hijos No creo que tengan Muchas ganas De no llegar a un acuerdo O sea Es brutal Pero efectivamente De hecho China en todo caso Ya logró Poder comprar Con yuanes Áreas sauditas Que eso era Una prohibición Histórica De no poder comprar Con nada Que no fuera Petrodólares En el fondo Entonces Está Está ahí en proceso De revertirse Pero bueno Indudablemente El Situaciones como Creaciones como El bitcoin Podrían ser Una Una carta De salida Y en ese sentido Hay una Posible democratización Muy clara O sea Es bien Es bien interesante Porque efectivamente Ahí viene esta cosa Media monstruosa Del bitcoin Desde el punto de vista De las definiciones El monstruo Es aquello Que no se puede definir Cuando yo decía Esto puede ser De izquierda O puede ser De derecha Puede ser Puede ser Anti La forma de capitalismo Que tenemos hoy día O puede ser En favor De la forma capitalista Que tenemos hoy día En ese sentido Es bien Es bien amplio Y tú Tienes una perspectiva En tu caso Interesante Porque no eres De esos fanáticos Que yo he visto Gente que es como Como que tú No le puedes decir Ningún defecto Del bitcoin Como si fuera Un hijo Así Hay un nivel De fanatismo Bien profundo Dentro de la comunidad Sí Sí Pero está Pero es un tema Interesante Ahora Por ejemplo Ya Vimos cómo se transfería Ahora Yo por ejemplo Digo Es que yo quiero Invertir Quiero meter Un millón de pesos En bitcoin Cómo se invierte ¿Es igual A la compra O la transferencia O hay que O hay que hacer Otra cosa No Ahí entraría Más como Al tema De lo que Comenzamos antes Que es como Esta idea De una acción Ya Existen un par De O sea Existen Distintas plataformas Que uno puede usar Corredoras Sí Que se llaman Exchange Que son Casas de cambio Digitales Donde uno puede Transferir plata O en algunos casos Comprar directamente Con tarjeta de crédito A eso gente O en algunos casos Existen Exchange De persona a persona Y ahí Le puede comprar A una persona O a la plataforma Y un millón de pesos Te da Una cierta cantidad De bitcoin Y eso Tú te lo mandas Después a tu billetera Pero esa Como transacción Y ese momento De compra Es súper fácil Hoy en día Existen varias Empresas súper buenas Que tienen Interface al usuario Sí Que es súper Intuitiva ¿Y cómo te enteras Si va subiendo O va bajando El valor? Mira Ahí toca Un tema interesante Que es el tema De la volatilidad Que yo creo Que es importante Tocar Porque bitcoin Es extremadamente Volátil Y va a subir Y va a bajar Mucho Por lo menos Con respecto A dólares A pesos A euros A lo que uno Este comparando O sea Yo me he comido Caía de 50 A 60% Sí 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 Uno tiene que tener Por un lado Nervios de acero Y por otro lado Igual que con cualquier inversión Uno tiene que mirar A esto A largo plazo ¿Ya? Porque la volatilidad En el corto plazo Te va a matar Pero además Uno tiene que pensar Uno Cuando compra Cualquier activo No solamente bitcoin O acción O lo que sea Uno tiene que mirar A 5 años A 10 años De cierta forma Bueno yo soy de la teoría De que bitcoin Hay que tratar De usarlo Lo máximo posible Y generar Crear esta economía Alternativa Y hay otros Que creen Que es una gran Reserva de valor Que yo comparto Esa idea Y que hay que guardarlo Por 10, 20, 30 años Si uno lo está pensando Como una inversión Debería estar pensándolo A largo plazo Y no estar mirando El precio Bajar y subir El otro día De hecho Veía una cita Que la encontré Así Muy precisa Que decía Es como mirar El bosque Todos los días Para ver Cómo crecen Los árboles Ya Como que no Imagínate Que sentarte a mirar Que todos los días Ver O sea Absurdo Ándate Haz tu vida Y después vuelven Unos años más Y ahí vais a ver Cómo crecieron plantas Y se creó El ecosistema Y todo Ya O sea Claro Es una Es un desafío Estar mirando Es un desafío Sobre todo Porque la gente Cuando primero entra Entra con estas aires Esta idea De que se va a ser millonario Del día a la mañana De que De que yo voy a así Cambiar mi vida Y todo lo que uno quiera Prepárate Eso es lo único Que te puedo decir Claro Porque hay gente Lo que hace es que Los relatos Son relatos Bien Bien fantásticos O sea Hay gente que va y dice Yo he conocido gente Que me ha dicho Si de la nada Tengo conversando Cualquier cosa Y me dice Oye tú Ah Conocé el tema Bitcoin Mira No he hecho nunca Ah no Mira yo Invertí X Y obtuve Literalmente Así como X por 100 Entonces tú dices Bueno Ahora Hoy día Me enteré Comentando que iba a hacer esto Entonces me dice Ah no Yo conozco Tal persona Bien conocida por mí Ganó Ya lleva cuatro veces Puso 100.000 Lleva 400.000 O sea Suena Súper espectacular No No hay nada Suena fantástico No Suena fantástico Pero hay que tener ojo Yo creo Hay que tener Yo creo que es importante Pensar Por qué uno está comprando Bitcoin Cuál es La idea detrás de Bitcoin Porque si uno está tratando De comprar Para justamente Hacer una inversión Y hacer la pasada Y pegarse el 4X De sacar su plata Y de crear Y de De hacer lo que uno quiera Está perfecto Pero uno tiene que ser Un poquito más disciplinado Como de entender Cuándo hay que vender Cuánto hay que comprar Entra en juego Las emociones La codicia El miedo de vender Cuándo vender Como que Es difícil entender Ya Tienes que gestionarlo Como compra acciones Que está La gente que compra en corto Que anda Todo el día moviendo Y Moviendo el margen Volviendo Yendo Todas esas cosas O la gente Que compra Y la deja tranquilo Un año Dos años Y va viendo Cómo se va Valorizando Es normal Para que ahí va a ser algo raro Uno se podría imaginar Para que esto No dé algún nivel Aunque sea básico De utilidad Pensando en que es algo Que es nuevo Y que está funcionando Es más o menos lógico Sí Y la volatilidad En verdad Es un componente Natural Del momento Del mercado Como que el mercado De Bitcoin Sigue siendo Súper incipiente La oferta De Bitcoin Es Fija Ya Nunca van a existir Más de 21 millones De Bitcoin Eso es algo Súper importante Que también hay que saber O sea La humanidad Fue creada Con una cantidad De habitantes Estable Exacto Exacto Wow Esto es alucinante Sí Es bastante profunda Esta idea Y tiene hartas Implicancias también Claro Porque en el fondo Y esto es algo Que yo he pensado Harto Es que esta idea De como la escasez Y de una cantidad Al límite Puede llegar A cambiar La cultura económica Del mundo Yo por ejemplo Soy de la idea De que uno De los grandes Problemas Y uno De los grandes Alimentadores De la crisis Climática Es el hiperconsumo ¿Qué pasa Cuando tú tienes Una moneda De uso diaria Limitada Ya Que no te fomenta El consumo Que no Que no te lleva A que Porque Mira La moneda chilena Para hacer el ejemplo Por diseño Está creada Para disminuir Con el pasar De los años Eso no habla Ni bien Ni mal De la moneda Es así Por diseño El peso chileno Con el pasar De los años Va a disminuir Y eso te lleva Dos cosas Uno Es a consumir En el corto plazo O dos A invertirlo Y ahí tú ves Cuál es la decisión En cambio Cuando tú tienes Una moneda Que se valoriza Con el tiempo Y que tiene Una cantidad Límite Máxima Que va a existir Uno piensa Dos veces En qué va a gastar Si es que le hace sentido Gastarlo Y eso puede hacer Un cambio Bastante radical En la cultura Económica Y de qué forma Nos relacionamos Con los productos Y los bienes y servicios Que estamos comprando A diario Y eso Y eso es algo Radicalmente distinto Y De lo que ha existido ¿Ya? Porque por ejemplo Se hace harto El símil De Bitcoin Con el oro Y el oro Tiene una cantidad Entre comillas Fija Pero no se sabe Cuánto va a existir Pero Bitcoin Por más que uno Quiera crear Más Bitcoin Nunca van a existir Más de esos 21 millones ¿Ya? Pero porque No sé Pues mañana Se encuentra Una tecnología Barata Para sacar La enorme cantidad De oro Que hay Al fondo del mar Y tienes un cambio Sideral En la cantidad De oro Claro En cambio Bitcoin Funciona Con un O sea Se crean A través De la minería De Bitcoin Que Y esta es una De las generalidades Del protocolo Que tiene una cosa Que se llama La tasa de dificultad ¿Qué tan difícil Es Crear bloques? Porque con cada Creación de bloques Se emite en Bitcoin Ese es el incentivo A mineros A crear bloques Perdón Es que eso Es una pregunta Que tenía para ti Que creo que es muy importante Entonces expliquemos ahora Justo en este instante ¿Qué es eso De la minería De Bitcoins? ¿De qué estamos hablando? Ya Un minero Es un computador Que hace correr El software De Bitcoin ¿Ya? Que en el fondo Resguarda La seguridad De la red Ahora nos vamos a meter En tema Ya más técnico Así Sí Bastante más técnico Es un Un minero Es el que está Tratando de buscar Un número ¿Ya? Y una vez Que se Que encuentra Ese número Se le Se le premia Con la creación De un bloque ¿Ya? Voy a Devolver un poco Hablamos antes Hablamos antes De la cadena De bloques ¿Cierto? La blockchain Que en el fondo La blockchain Hay que pensarlo Como un Excel ¿Ya? Y ese Excel Se van registrando En tiempo real Todas las transacciones Que van pasando Todas las que se están Registrando alrededor Del mundo En tiempo real Al mismo tiempo Mientras se van Registrando Esas transacciones Hay computadores Alrededor del mundo Que se llaman Mineros ¿Ya? Que están intentando Encontrar un número ¿Ya? Y ese número Que en promedio Se encuentra Cada 10 minutos Cuando se encuentra Ese número Se le premia Al minero Se cierra el bloque Y se premia Al minero Con bitcoin ¿Ya? Ese dinero ¿Y eso ¿Por qué se le premia? ¿Por qué se le premia? Porque ese es el incentivo Por resguardar La seguridad De la red ¿Ya? Ok En el fondo La seguridad De la red Está basada En estos mineros Compitiendo Por encontrar Este número ¿Ya? Que se llama ¿Qué cosa? Qué buena historia Sí, no O sea Esto se llama El mecanismo De consenso Como la prueba De trabajo En el fondo Los mineros Están probando Que hicieron El trabajo Para poder Darle seguridad A la red Y ser premiados Con bitcoin ¿Ya? Una forma Una forma distinta De pensarlo es Se le premia Al minero Con un dinero Escaso ¿Ya? Por resguardar La seguridad De una red De dinero seguro Y escaso No sé No sé si hizo Sentido Como ese Suena un poco Circular Pero ¿Quién le paga Al minero? ¿Quién contrató El protocolo? O sea Nadie contrató Al minero El incentivo Existe como La idea De instalar Las máquinas De minería Fue por una Cuando primero Empezaron a hacerse Era porque Se hacían Computadores Normales No es que Alguien les haya Pagado Por hacer eso Ellos se dieron cuenta De cuál era El incentivo De justamente Intentar Resguardar La red Y de ser pagados Con estas monedas O con estas Entre comillas Monedas Unidades De bitcoin Cantidad de bitcoin ¿Ya? Y el protocolo En sí Tiene esto Tiene esta cierta Cantidad de bitcoin ¿Ya? Que cada vez Que se crea Un bloque Se libera Ese bitcoin Al minero Que encontró Ese número Wow Esto Es capaz De volar Algunas cabezas A mí me voló La cabeza Por lo menos Yo he leído A Hegel A Heidegger Manejo la abstracción No tengo muchos problemas Pero esto Tiene lo suyo ¿Eh? O sea Le Le puede Complejir A la escuela De Frankfurt Perfectamente A la teoría Estética De Adorno Cosas así Así de complicadas Ya Ok Entonces Tenemos la Minería Que es una función Entonces entiendo Esencial Del sistema Esencial Que hayan Mineros Que estén Resguardando La seguridad A través De aportar A la tarea De ir cerrando Los bloques Los bloques Son Entonces entiendo Un conjunto Simplemente De transacciones Sí Se va armando El bloque Y de repente Alguien lo cierra Y se abre Uno nuevo Porque si no se cierra Y fuera un solo Gigantesco bloque Eso es más vulnerable Claro Claro Porque cada vez Porque en el fondo En Bitcoin Cada vez Cada 10 minutos En promedio Se crea el bloque Y una vez Que se cierra el bloque Se empieza a trabajar En el siguiente ¿Qué significa esto? Y esto hace Que la red Sea muy segura Porque digamos Que alguien quisiera Hackear la red Y quiera cambiar Una transacción Eso lo tiene que hacer Dentro de los 10 minutos Exacto Que se está tratando De crear este nuevo bloque Y los 10 minutos Para atrás ¿Ya? Y cambiar toda la red Para atrás Entonces Virtualmente Inhaqueable O sea Tendría que meterle Una cantidad De poder computacional Y de dinero Insólita Y tiene que conocer El número Que Dios creó Que tendría que conocer El número Que Dios creó Exacto Que Esto es Esto tiene O sea Culturalmente Aquí A mí me queda claro Que O lo hizo Alguien De la India O lo hizo Un judío O lo hizo Un japonés Pero estamos Por ahí No hay mucho No hay mucho más Porque tiene Eso Eso quedará Para la especulación De cada uno Cultural O sea Porque esto Tiene Tiene varias Reminiscencias Así como De la cultura O sea No me parece Una cosa Creada muy Occidental Pero obviamente Tal Independiente De que los fines Sean occidentales La creación Es bien Tiene su Tiene su cosa Oriental O medio oriental Bueno A ver Entonces Tenemos Ya tenemos claro Que hay una Máquina Que funciona Permanentemente Y que está Y que está Creando la seguridad A partir de estos bloques Ya sabemos Que hay una El cálculo De la convertibilidad De las monedas Regulares De los países Con Bitcoin O solamente Tiene Intercambio A partir de un Cambio Con el dólar O tiene Cálculo Para cada moneda ¿Cómo funciona El intercambio? No Tiene cálculos Para Casi todas las monedas Del mundo Con el precio Chileno Tiene Un mercado Súper líquido Para el peso Mexicano Para el euro Para todos Los mercados Ok Y eso Hay días Que entonces Está más conveniente Comprar Hay días Que está menos Conveniente Comprar Y todas esas cosas Sí Ahí ya Entra como A la asesoría Financiera Que yo generalmente No digo Cuando es un buen Momento Para comprar Y cuando no Yo generalmente Soy de la idea De que El mejor día Para comprar Fue ayer Y el segundo Mejor día Para comprar Hoy día Y ahí Porque si no te volvís loco Porque la volatilidad Es tanta Que vas a estar Todo el día Obsesionado Sí Hay una estrategia De inversión Que se llama Como el El promedio De costo Como el Dollar cost average Que uno en el fondo Agarra No sé Digamos que quería Invertir un millón De pesos al mes Uno divide Ese millón De pesos al mes En cuatro Y toda la semana Un día a la semana Compra 250 lucas Y uno lo hace Así consecutivamente Y en promedio Va generalmente Comprar a un precio Más bajo Que si comprara Una vez A un precio alto Y así no te comís Las volatilidades ¿Ya? Entonces Esa es por lo menos Una buena estrategia Para los que no quieren Quizás O los que les da miedo Llegar y comprar Un palo de una Y que el día siguiente Ese palo valga 600 lucas Ya Sí Para evitar los infartos Y las peleas Familiares Y todas esas cosas Es interesante Ahora volvamos A la cosa Más Más propiamente Política Para ir Ya cerrando La gente Como tú Que le interesa El tema Está pensando Que va a haber Probablemente Un momento En el cual El Bitcoin Pueda tener Alguna clase De De Masificación O incluso Supremacía A nivel global Ya sea Resultado Después de Alguna clase De Crisis O porque Se están transfiriendo Muchos Muchos montos De dinero De distintos Países A otras partes En fin Por cualquier Razón que sea Ustedes Consideran Que Eso es Algo Altamente probable En un tiempo No demasiado Largo O O me equivoco No sé Tú estás Hablando De lo que Nosotros Llamamos Y nosotros La Hiper Bitcoinización Que es donde La unidad De cuentas Casi De Bitcoin Y pensamos En A todo esto Cada Bitcoin Se divide En 100 millones De partes Y cada parte Se llama Un Satoshi Ya Una forma Más fácil De pensarlo En el fondo De decir En vez de Como 0.0002 Bitcoin Son 20.000 Satoshi Ya Y la idea Es que algún día La unidad de cuentas Sean Satoshis O en corto Sat Hay algunos Que dicen Que eso va a pasar Dentro de los próximos 10 años Hay otros Que dicen Que va a pasar Dentro de los próximos 50 años Hay algunos Que dicen Que va a pasar Dentro de los próximos 1000 años No sé Yo Tomo una mirada Más a largo plazo Yo personalmente Creo que Dentro de los próximos 10 años Si bien Vamos a ver Una expansión Generalizada Del uso De Bitcoin Y vamos a ver Instituciones Más estados Adoptarlo Muchas más personas Yo creo que Cuando hay que llegar Al nivel De como De casi que Bitcoin Sea la reserva mundial De dinero O sea el uso diario Y uno pueda ir A la mayoría de lugares Y te acepten La mayoría Yo creo Yo tomo una mirada De 50 años Y de posibilidad De no estar vivo Para ese momento Y yo creo Que Y yo creo Que Y esto yo creo Que es algo Que no se conversa Mucho dentro Del mundo De Bitcoin Que yo creo Que va a ser Bien obstaculizado Y bien hostil Ese tiempo Yo creo Que no es Porque dentro Del mundo De Bitcoin Hay como Esta Idealización De que Hiper Bitcoinización Y esta reserva mundial Que sea en Bitcoin Va a ser la panacea Para el mundo Y va a ser increíble Yo creo Que va a ser Bien complejo Esa transición Yo creo Que va a ser Compleja la transición No solamente Para la humanidad Pero yo creo Que va a ser Compleja también Para Bitcoin Para gente Que tenga Bitcoin Y la búsqueda El embate De la nación Estado Y yo creo Que el camino A eso Va a ser largo Va a ser arduo Y va a ser complejo Si bien yo pienso Que Bitcoin Es una herramienta Que va a avanzar Positivamente La raza humana Y la civilización humana Y es Magnitudes Mejor De lo que tenemos Ahora Como sistema financiero Y como tipo De dinero Yo Igual Pongo el cal A tierra Y digo Que el proceso De ese intercambio De esa transición Va a ser Un poco compleja A ver Volvamos al momento Estuvimos Harto rato En el momento Izquierdista Volvamos al momento Derechista A ver El sistema El aumento De la financiarización Que ha tenido El mundo Desde el 2000 En adelante Fundamentalmente Cuando el sistema Financiero Se liberó De la bolsa De comercio Y entró A los derivados Financieros Que es culpable De la crisis Del 2008 Eso Y Y que resulta Que a partir Después de esa crisis No se Acabó Ese proceso Al contrario Retomó Y hasta Al mismo tamaño Que antes Ese proceso Tiene una característica Extraña A nivel global Es que Ha crecido Mucho La financiarización De todas Las economías Del mundo Y por lo tanto Tenemos muchas monedas Entre comillas Cosas que valen Dinero Abstractas Derivados Derivados Apuestas De la apuesta De la apuesta De la apuesta De la acción En una bolsa Que es una apuesta Bueno Ese proceso Ha estado asociado Al mismo tiempo La gente Está cada vez Más Nacionalista Territorialista Centrada En una vida Más 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 En fin Dame un segundito Que mi guagua Está llorando Dame un segundito Ya Volvemos Entonces Ese mundo De hiperfinancialización Muy abstracto Podría ser Equivalente A un mundo De muchísima De hiperbitcoin Con gente Que cada vez Está más Resguardada En su En su En su metro cuadrado Política Socialmente En fin Bueno Gente que está Acostumbrada Como las generaciones Más nuevas Por ejemplo A que Salir de la casa Es irrelevante Porque tienes toda la vida En la pantalla En fin Ese tipo de fenómenos ¿Cómo ves tú La interacción? ¿Tú ves ese fenómeno Como posible? Que el bitcoin Se aparte Del proceso De hiperfinancialización Y de grandes flujos Y de grandes flujos De dinero O lo ves Fundamentalmente Como un elemento De resistencia A partir de este criterio Que tú dices Del límite O sea ¿Qué pasa cuando llegas Al límite? Entendamos ¿Qué significa Que haya un límite? ¿Llegará un día Que yo quiero comprar Un bitcoin Y me va a decir No Porque no se puede? Yo creo que vamos A pasar por ese momento Donde uno va a querer Intentar comprar Un bitcoin Y va a ser difícil Comprar ese bitcoin Que va a ser Como el momento Donde los estados Pongan freno Importante Al ecosistema Y yo creo que Al final Bitcoin Igual que Cualquier otra herramienta Va a depender De las personas Que lo están ocupando Y de lo que quieren Esas personas Yo por lo menos Lo veo mucho más Como una resistencia Como un empoderamiento Y como una nueva forma De que se puede crear O de la creación De nuevas formas De gobernanza Creo que Si bien va a existir Probablemente Una hiperfinancialización Con bitcoin Al mismo tiempo Bitcoin va a significar Una nueva Una creación De nuevos modelos Una nueva forma De colaboración Una nueva forma De De cooperación Quizás estoy siendo Muy optimista Y Quien sabe Que va a pasar El día de mañana Pero Yo por lo menos Lo veo Y de hecho Como que soy Y eso intento Como Plasmar a través De mi boletín De la cadena Como esta idea De que bitcoin Puede crearnos Nuevas formas De interactuar No solamente Con el estado Sino entre nosotros Como sociedad Como colectivo Como individuo Y sí O sea Tiene ese componente Profundamente Individualista De Yo soy dueño De mi dinero Inconfiscable Nadie me lo puede tocar Y yo creo Que esa es una idea Bastante profunda Y que es una idea También válida Dentro de Porque yo creo Que también Hay una crisis De la autoridad Hay una crisis Del estado Y esa idea De no necesariamente Cuidar mi metro cuadrado Pero sino también De cuidarme Solamente esa idea Como que Como que la idea De poder Protegerme Frente a cualquier Tipo de ente Que se venga Yo creo que es algo Una buena herramienta Y de ahí A ver si es que Se masifica Hacia un lado Más derechista Izquierdista Individualista Cooperativo Comunitario Yo creo que van a surgir Bolsillo Y espacio Para los dos Como que el dinero Al final es una herramienta La forma en que se ocupa La forma en que sirve Va a depender De como nosotros Lo ocupemos Bitcoin no va a ser Ni la solución A todos los problemas Ni la exacerbación De todos los problemas Pero de que yo Si por lo menos Estoy convencido Es de que nos va Va a crear Nuevas formas De interacción Incluso con el estado O sea La existencia De una moneda Como Bitcoin Va a obligar Al estado A crear Por decir Por dar un ejemplo Una mejor moneda Una mejor O debería Por lo menos En teoría Vaya a saber uno Si es que el gobierno O sea Puede aplicar La fuerza que quiera Para crear La tecnología que quiera Pero por lo menos La teoría O sea Bitcoin Va a obligar Porque uno va a decir Bueno Si es que no me gusta esto Por lo menos Tengo esta alternativa Y como que yo Por lo menos Me guío más Por ese camino Por la posibilidad De generar resistencia Al status quo Por crear cambios Por colaborar Y cooperar De distintas formas Y no necesariamente Aunque sí creo Que existe un gran Porcentaje De las personas Dentro del mundo De Bitcoin Que sí se mantienen En ese metro cuadrado Y eso es lo que Les interesa Yo por lo menos Soy de la idea De que esto va a crear Nuevos modelos Comunitarios De colaboración De cooperación Y de reflorecimiento De creatividad humana Y como idea Mucho más profunda Y mucho más distinta De lo que estamos viendo ahora ¿Cómo pago Oliva? ¿Cuánto compro algo? ¿Cómo? ¿Cómo pago Oliva? Es una buena pregunta Y ahí yo creo que Depende de 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 qué forma El gobierno establece Si es que pagando Con Bitcoin Se va a Cobrar el IVA Directamente a la empresa O al comercio Ahí Tal como uno paga Con efectivo Y está pagando el IVA Y Bitcoin es una especie De efectivo digital Está igual pagando el IVA Me imagino que Que alguna forma Van a crear De cobrar impuestos Ya Ya Bueno Se ve Se ve Es interesante Porque estas cosas Que tiene un ancho De banda muy grande Entre utópico Y distópico Entre real Y virtual Entre O sea A ratos parece Efectivamente una Una novela Es como O una O más que una novela Parece La más grande De todas las novelas De la historia Que es la Biblia Y a ratos Uno lo ve Como una cosa Muy cooperativa Una cosa Muy informática Y punto Es bien Es bien interesante La verdad Es que Nos da mucho Mucho juego Y da para pensar De si efectivamente Va a servir Para un lado O para el otro O para ninguno O va a tener Nichos distintos En fin Ahí hay Hay mucho que ver Pedro Solimano Entonces Te agradezco Enormemente Recordemos A la gente Tú tienes Cuatro mil personas Incritas En tu En tu blog ¿No? Sí Cinco mil Un poco más de cinco mil Cinco mil Aquí está Sí Y Que es Lacadena Punto Substack Punto com Y para las personas Que me quieren buscar Como más Sí Directamente Quizás En Twitter Estoy Arroba Pedro De la cadena Y Ahí estoy Compartiendo Contenido a diario Sí Respondo A todos Mis mensajes Que me mandan Estoy Sí Intento Mantener una conversación Súper fluida Ahí Vamos a Vamos a Buscarte Entonces Al respecto Bien Te agradecemos Mucho Esta primera Entrada Está interesante Como para ver Cómo Seguimos Con esta Entre educación Financiera Y comprensión De la economía Que puede Aparecer Que puede venir Y de la política Que puede ocurrir De la política Económica Que puede ocurrir O sea Aquí hay Varias Varias Explicaciones Entiendo De alguna manera Que si Bitcoin Tiene un límite Y las Criptomonedas No Entonces Hay una especie De conflicto Inter O sea Entre razas Muy grande Entre una cosa O sea Cuando uno dice Criptomonedas Por Bitcoin Entonces significa Como que uno Estuviera diciendo Jugando Con Con los crobatas Y los bosnios O sea Así como Ah Tú eres Itch Eres crobata Cosas así De hecho Hay un grupo De personas Dentro del mundo De Bitcoin Que son llamados Maximalistas Que abogan Solamente Por Bitcoin Que esa es Nuestra Única esperanza De cambio Y que todas Las demás No deberían existir Como ya Casi que Límite Con lo tóxico De que las otras No deberían existir Y todo lo que queráis Después hay como Cripto agnósticos Que creen En la industria En su general No sé Y han existido Guerras civiles Dentro de Por cambios De protocolos Tiene todo A pesar de que Llevamos 13 años Nomás Desde la existencia De Bitcoin Tiene casi Que pseudo religiones Metidas adentro Tiene Absolutamente De todo Qué buena Algún día Vamos a juntarnos A hablar De los protocolos Porque yo creo que Esa cosa ya Es increíble O sea Me parece que Es muy interesante Además cambio De los protocolos Me imagino que De haber sido Un temazo En su momento Porque además Si no hay Dios ¿Quién cambia El protocolo? Ah No Está tremendo esto Está tremendo Gracias Pedro Un gran saludo En la distancia Y seguimos Seguimos viendo Y yo voy a Ver qué hago Voy a buscar Inmediatamente Las tiendas De De helado De Que hay aquí Para ver Si mañana Comprando Comprando Con Bitcoin Un par de helados Así que Te agradezco Perfecto No Muchas gracias A ti por invitarme Y para que Conversemos Una futura Sí En otro momento Feliz de juntarme A conversar Y que Hemos tocado La superficie Nomás Así que Pacán Muchas gracias Sí La superficie Pero ya me dejaste O sea Yo algo había tratado Entender leyendo Tu blog Pero esto me dejó Perdona Para inscribirse En tu blog Aparte de inscribirse Ahí en la página ¿Hay algo más que hacer? No Una vez que uno Se mete en la página Mete su correo Y pone suscribir Y a partir de ahí Yo estoy creando Contenido Ahí tú le descuentas A la gente Las bitcoins Hay conversos Sobre bitcoin Y temas relacionados Y dinero Y economía Y un poco de todo Pero siempre más o menos Centrado en bitcoin Sí Ok Bueno Andrés Muchas gracias Chao Alberto Cuídate